Canal 6 TV Ante la llegada de la temporada de lluvias, el municipio de Valle de Chalco a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Odapas está llevando a cabo una serie de acciones que reduzcan las probabilidades de inundaciones en la región, atacando los puntos focalizados como de alto riesgo de inundaciones. Uno de ellos es la Colonia Jico Primera Sección, así lo aseguró la directora general de Odapas, Julia Araceli Bailón Flores. Detectamos también ahí que esa área a la altura de la planta de bombeo 5 de la CAEM es muy susceptible a inundación, ahí los vecinos incluso se les mete el agua, pues llegan a perder ahí sus bienes. Lo que se sugiere por parte de Odapas es colocar una caja de válvulas y ahorita estamos en ese proceso, ya mandamos el proyecto ejecutivo, ahí el presidente junto con el Cabildo me autorizaron un recurso para que se pueda realizar esa obra, sin embargo también dependo que ese proyecto me lo apruebe la CAEM y aún más en los ejidatarios, ya también estamos en pláticas porque el vaso regulador que queremos usar no es propiedad del municipio, es propiedad del ejidatario Mísquic. La titular de Odapas comentó que a la par de estos trabajos están llevando a cabo jornadas de limpieza en coladeras pluviales y desasolve de la red de trenaje en las colonias con mayor probabilidad de anegaciones severas como la Guadalupana Segunda Sección, Darío Martínez Primera y Segunda Sección, Emiliano Zapata, San Isidro e Independencia, esto sin descuidar las demás colonias. Para estos trabajos, el organismo ha dado el mantenimiento pertinente a la maquinaria que habrá de abatir las contingencias que se presenten. Tengo los malacates, estoy por comprar dos bombas sumergibles también para poder bombear en caso de que hubiese alguna inundación, tengo el bactor y pues también mi reconocimiento ahí especial, fíjate que el ingeniero Octavio a través del arquitecto Luis Miguel que es el encargado de la zona por parte de la CAEM me han estado brindando el apoyo con él, tanto con su bacto como con su unidad para poder trasladar también a su orden. Bailón Flores exhortó a la población a no tirar basura en las calles y recoger las heces de sus mascotas para evitar taponamientos en las coladeras que provoquen inundaciones. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.